vladimir paula noticias el rancho era una pensión de hombre yo venía yo venía con un refresquito para defenderme venía con mi comida pero me trajeron aquí voy a ver para donde donde queda esa pensión eso es la sánchez frente a tu cultivora te entonces usted la encargada ahí si y esas compañeras la dueña dijo que él me iba a ayudar a arreglar eso pero el capitano estaba haciendo un trabajo le y él dijo ya que en esta semana le va a entrar a eso a arreglarlo ok mi doña cuál es el nombre suyo María Isabel García bueno porque él no nos queda el trabajo y así es que tengamos que buscarlo para mantener nuestra familia porque tengamos familia que mantenga que trabaja que trabaja cuando te pregunte tú le dices claro que trabaja que trabaja usted vendiendo lechuga no algo yo trabaja en casa en familia porque pasa que yo vine ahí a conseguir algo porque tengo una niña que está mala y Me conoce muy bien, a mí. Oye, en Santiago estaba ahí donde la tía mía, cuando es tu nado. Y yo fui, no me quise una vez. Venga esa fecha, porque no me grabo. ¿Por qué sabes con esas cosas? Con los compañeros que se reforzan. No hay, güey. Machi, me echa para atrás, machi. Para grabar con aire. Ya vendimos ropa. Fue que estuvo en el lugar equivocado. Bueno, es que estamos ahora para tener que ir a todos los lugares. Exacto. A todos los lugares. Entonces lo que vende es ropa, mamá. Claro, esto es ropa. Estudio. ¿Y por cuánto quieren que la trajeron? No, porque se vende ropa. Ya vendan puertas al mercado entero. Claro. Entonces, ¿qué le pide a las autoridades entonces? Que las dejen en libertad de ustedes? ¿Usted no trabaja en ese negocio? No, 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 no. Ni a matar ni a robar. No, 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 no. Es una investigación nada más. Claro. Cuidado. Ni a matar ni a robar. Vendo mil ropas a la mano. A ver, ahora. Lleguen primero. Claro. Esa que yo no traje mucho de ropa. Gracias. No, no, no. Vengan por aquí, si venden. Aquí lo vienen. En el mundo. 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 Vladimir Paula Noticias